Que rindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Cuando andaba perdido Él vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Tomó en sus brazos Y allí me arrulló Cuán dulces caricias La del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo Él está Estar para siempre Por la eternidad